Hola, bienvenido. Seguimos trabajando con Laravel Filament 3 y lo que vamos a ver en este curso es cómo desarrollar una aplicación añadiendo multitenancy, tenencia múltiple. La idea es tener dos actores, empresas y riders. No sé si en tu país está extendido esto, pero aquí en España, por ejemplo, tenemos diferentes empresas de reparto a domicilio, de comida rápida normalmente, pero de cualquier cosa, que pueden ser Globo, Average, Deliveroo o Yassit. Tenemos varias empresas que se encargan de llevar a cabo este tipo de soluciones. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es intentar simular un primer acercamiento a este tipo de empresas, a la lógica de este tipo de negocios. Para ello vamos a tener dos paneles. Un panel que va a ser el panel de empresas, que es en el que estamos actualmente, y luego vamos a tener otro que va a ser el panel de riders. Bien, los riders son normalmente los repartidores. Las empresas que van a poder hacer van a gestionar sus propios riders, pero para esto vamos a tener dos modelos de autenticación. Uno que va a ser el usuario en sí, que para nosotros los usuarios van a ser las empresas, que es la parte más alta del nivel en la jerarquía de este tipo de lógica, la empresa está arriba, y luego vamos a tener los riders, que va a ser otro modelo con otra tabla independiente, donde vamos a poder configurar la autenticación basada en diferentes words para gestionar autenticación para empresas y autenticación para riders. De esta forma vamos a poder tener los dos paneles bien separados, bien diferenciados, y crear en cada uno de ellos lo que necesitemos. Bien, dicho esto, la lógica de una aplicación multitenancy al final consiste en que el mismo código base pueda representar la información de diferentes empresas. Nosotros podemos tener la empresa Globo con sus riders y con sus tareas, y luego dentro de Globo pueden haber sus propios riders que pueden iniciar sesión también en sus paneles y ver la información de cada una de las empresas en la que están identificados, que también pueden estar en varias empresas, y las tareas que puedan tener. Es un poco lioso, pero lo vamos a ver en un ejemplo rápido. Bien, para que te hagas una idea, podemos entrar con Globo, y cuando entramos nos dice bienvenido Globo, y aquí tenemos las empresas que tiene este usuario. Solo tiene una empresa, este es un campo de selección, donde podría tener muchas, y aquí tiene los riders que pueda tener vinculados. Bien, en este caso solo tiene dos riders, ¿vale? Así que podemos ver que la empresa Globo tiene estos dos riders, el rider 1 y el rider 2. Ahora, vamos a salir, y vamos a entrar con la empresa Average. Entramos, vemos que solo puede gestionar la empresa Average, y si venimos a riders, podemos ver que tiene el rider 2 también en esta empresa. Es decir, el rider 2 va a poder acceder con su cuenta a la plataforma, a la sección de riders, pero va a poder seleccionar entre Globo y entre Average. Bien, así que esta es una de las gracias. Pero aparte, las empresas no tienen por qué gestionar solo una empresa, sino que pueden gestionar más de una. Imagínate que el usuario identificado es un usuario que tiene varios negocios y que quiere gestionarlos todos. No tiene por qué ser con la forma en la que estamos trabajando, sino que podría ser un negocio en una ciudad, otro negocio en otra ciudad, y poder gestionarlos todos con sus empleados. Pues también lo podríamos hacer de una forma bastante sencilla. Para ello, hemos quedado el usuario Multicompañía a lo largo del curso, y si accedemos, veremos que ya no le sale aquí solo Globo, sino que le salen todas estas. Bien, podréis ir a Average, a Deliveroo, o a Just It. Si vamos a Just It y vemos los riders, no hay ninguno. Si vamos a Deliveroo y vemos los riders, tampoco hay ninguno. Si vamos a Globo y vemos los riders, sí que tenemos los dos que teníamos antes, y si vamos a Average y vemos los riders, tenemos también uno. Así que hasta aquí estamos bien. Podemos ver la información que corresponde a cada una de las empresas, y cada empresa puede acceder a su cuenta y ver la información que tiene relacionada a nivel de base de datos. Ahora salgamos, vamos a ir al panel de riders, y vamos a entrar con el rider 1, por ejemplo. Si ponemos las credenciales y pulsamos en Entrar, estamos ya con el rider 1, hemos dicho que el rider 1 solamente está en una empresa, que es en Globo. Si vamos a Tareas, no tiene ninguna tarea. Y desde aquí podemos crear una nueva tarea para este rider, únicamente para este rider y para esta empresa. Podemos decir que la tarea está es 1, y le ponemos este color, le damos a Crear, y nos dice que se ha creado. Si vamos al listado, podemos ver que tenemos esta tarea. Bien, ahora vamos a cerrar sesión y vamos a entrar con el rider 2, que tiene acceso a dos empresas. Por defecto, Filament selecciona automáticamente la última empresa en la que está vinculado, y aquí tendríamos la opción de seleccionar Globo o Average. Bien, ya tendríamos las dos opciones para seleccionar dónde quiere trabajar, dónde quiere gestionar la información. Si venimos a Tareas, en Globo no tiene nada, y si venimos a Tareas en Average tampoco tiene nada. Eso que el rider 1 antes ha creado su propia información. Bien, podemos crear aquí una tarea, le podemos poner como nombre Task Average y este color, pulsamos en Crear, y nos dice que se ha creado. Si venimos a Tareas, aquí tenemos la tarea, y si cambiamos ahora a Globo y vamos a Tareas, este usuario, aunque tiene tareas, no las tiene en esta empresa, en Globo, y aunque el otro rider, el rider 1 sí que tiene, no tiene que ver este usuario las del otro rider, así que todo está funcionando bien. Si creamos ahora otra tarea en Globo para este rider, y ponemos por ejemplo Task G de Globo, y pulsamos en Crear Tarea, podemos ver que la tarea se crea, si venimos al listado en Globo, aparece esta tarea, si vamos a Average, a Tareas, aparece esta tarea, y si salimos y entramos con el rider 1, estamos con Globo porque solo tiene esta empresa y vamos a Tareas, él solamente gestiona sus tareas. Así que todo está bien, los usuarios pueden gestionar sus propias tareas, pero no la de nadie más, y las tareas suyas siempre dentro de la empresa en la que estén trabajando. Bien, así que este también es un concepto importante y es una lógica que tiene que funcionar bien. Aparte de esto, también hemos desarrollado una lógica a lo largo del curso que es muy interesante y está en el panel Companies. Si yo entro con una empresa, o mejor dicho, con un usuario empresa que no tiene ninguna empresa, en este caso hemos quedado un usuario no company arroba filamen punto test, y le doy a entrar, este usuario se detecta conforme no tiene ninguna empresa y se le permite registrar una empresa que no exista en el sistema. Así que cuando no tenga un usuario de tipo empresa, una empresa vinculada, la va a poder registrar desde aquí. Una vez introducimos los datos y le damos a registrar empresa, automáticamente somos identificados con mi empresa, que es la empresa que acabamos de crear, y aquí podemos gestionar nuestros riders. Así que de una forma muy sencilla podemos llevar a cabo también este tipo de lógica. Si volvemos a acceder de nuevo y pulsamos en entrar, ya no nos pide que creemos la empresa porque detecta que tenemos una empresa y nos la selecciona automáticamente. Bien, así que todo esto es lo que vamos a estar viendo a lo largo de este curso. Esto y más cosas que vamos a ver por el camino. Vamos a desarrollarlo todo desde cero, todo paso a paso, con explicaciones detalladas para que no quede ninguna duda. Vamos a dar soluciones a algunos problemas que nos podamos ir encontrando y la idea es entender cómo podemos desarrollar este tipo de aplicaciones desde cero de forma completa, ordenada y sobre todo que sea súper, súper fácil. Como ya he dicho en la introducción del curso, tenemos un par de cursos para trabajar con tenencia múltiple dentro del Aravel. Este de aquí y este de aquí son los más interesantes, donde trabajamos de forma muy completa con la tenencia múltiple dentro del Aravel. Y además, en las rutas, seguimos trabajando en la ruta de Finamen 3, donde se va a añadir este curso ahora, el que estamos grabando, y lo vamos a añadir aquí al final para el desarrollo de aplicaciones Multitenancy. Fíjate que ya tenemos muchos cursos, la verdad que están funcionando muy bien, interesan mucho porque son temas que nos ahorran un montón de tiempo, y vamos a seguir trabajando en esta sección para poder añadir más contenido aquí junto con el Aravel Lightwire 3, que se publicó hace poco menos de un mes. Así que nada, espero que te interese el curso. Si es así, te invito a que te suscribas a la plataforma. Tenemos tres planes, mensual, trimestral y anual. Tendrás acceso a todo el contenido de la plataforma, y en los planes trimestral y anual tendrás soporte en menos de 24 horas el día laborables para resolver dudas que tengan que ver con el contenido del curso a tratar. Así que nada, gracias por tu tiempo y nos vemos en el curso. Un saludo.